Amigos de Autocombos, Carlos Carrasco aquí en el Salón del Automóvil de Shanghái y tenemos una de las grandes novedades que está presentando Jack de cara a todos sus mercados mundiales estamos hablando de la nueva camioneta T9, la que se posiciona por sobre la gama T6, T8 y T8 Pro y la cual la vamos a conocer a continuación pero antes te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales y suscribirte también a nuestro canal de YouTube y ahora sí, los dejamos con la totalmente nueva Jack T9 Una de las grandes novedades que tenemos en la camioneta T9 es que manteniendo un poco la plataforma de sus antecesoras nos presenta un frontal totalmente renovado con una máscara que le da mucha deportividad cabe destacar que esta camioneta fue presentada en el Salón del Automóvil de Shanghái con dos frontales diferentes una que tiene un poquito más de color pero es destinada únicamente para mercado interno mientras que para los mercados de exportación únicamente se va a vender con esta máscara negra con letras cromadas tenemos por aquí los focos divididos en dos niveles como ya ha sido tendencia en los últimos modelos de la firma china Jack que en esta zona superior incorporan luces diurnas e intermitentes y en la zona baja luces también full LED en el lateral tenemos nuevos revestimientos de plástico poroso en color negro que junto a estas nuevas llantas y neumáticos con perfil adecuado y dibujo para uso mixto le otorgan una imagen un poquito más off-road de lo que ya conocíamos dentro de la gama del fabricante chino al igual que las barras de techo y las pisaderas que podemos encontrar en la zona superior aquí atrás son varios los revestimientos en plástico negro que nos ayudan a darle un poco más de pretensiones más cercana a lo que podría ser un vehículo familiar y menos utilitarias que junto con esta barra San Antonio que está construida totalmente en metal y en chapa nos dan un aspecto mucho más campero también tenemos que destacar el revestimiento del pick-up que como ya es tónica en otros vehículos fabricados por el origen chino la capacidad de carga aún no ha sido declarada pero estimamos que esté en torno a los 850 a 900 kilos como en el resto de la gama T8 y T9 en el interior de esta nueva Jack T9 apreciamos un salto en calidad notable que se aleja de lo ya conocido dentro de la gama de pick-ups del fabricante chino o sea se acerca un poco más a las camionetas fabricadas a las que intenta competir tenemos revestimientos ya de plásticos acolchados en el tablero insertos en ecocuero insertos en distintos plásticos que simulan tanto aluminio cepillado como aluminio pulido una gran pantalla vertical en posición protagónica dentro de este tablero y un clúster de instrumentos digital de 7 pulgadas nos dan esa sensación de calidad que le faltaba un poco a las pick-ups de Jack para sentirse más como una camioneta menos utilitaria y más enfocada en la recreación lo completa también con un volante de dos radios con base plana y un selector tipo joystick para esta caja automática ZF de 8 marchas tenemos modos de manejo venimos con ahora sí freno de mano eléctrico con auto-haul distintos revestimientos ausencia de piano black que me agrada decir eso y asientos tapizados en un ecocuero marrón con pespuntes en colores más tirados a dorado y con diseño de rombos que la verdad le quedan bastante bien también totaliza la presencia de un sunroof y un revestimiento de techo interior en negro que se aleja bastante de lo ya conocido en gamas previas del fabricante chino así que la verdad el interior de esta Jack T9 convence por calidad convence por diseño y nos ayuda a tener la percepción de que apunta a un segmento superior y esto ha sido un poco de lo que hemos podido conocer sobre la Jack T9 la cual estará disponible para los mercados de exportación dentro de los próximos meses todavía no contamos ni con opciones de precio, equipamiento ni fecha de lanzamiento confirmada para nuestro mercado pero de seguro en un poquito de tiempo más te tendremos más novedades sobre esta camioneta que va a dar bastante que hablar muchas gracias por mantenerte atento a este video suscríbete como siempre a nuestras redes sociales y síguenos en nuestro canal de YouTube como Autocosmos Chile ¡Chao! ¡Chao!